¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? Yo soy... ...Mitarai... ...Ryota... ¡Oye! ¿Qué haces? No lo sé... No lo sé, pero... Esto es... ...lo que me digo a mí misma... Este es otro... ¡Encuentro predestinado! Ryota Mitarai... Oye... Quisiera saber cuál es tu talento... Yo... Yo soy... ...el super nivel de preparatoria animador... ¿Eh? Qué extraño... A mí no me interesa ni me importa el estúpido anime... ¿Estúpido anime? ¿Disculpa? ¡El anime es importante en nuestra cultura! ¿Lo ves? ¡Ahí lo tienes! ¡El otaku se enfada porque insultó a su anime! ¡Una vez veas el mío! ¡No podrás decir eso! ¡Ah! Entonces... Muéstramelo... ¡Ah!